Lo que pasó con Wanda Nara Wanda Nara se casó con Icardi Hizo una publicidad La publicidad la hizo Y él está robando tapitas por todas partes Pero Wanda llegó al país No vino sola, vino con sus cumbancheros Vino con Mauri Icardi Y los tres chicos Pero que pasó, ya todo el mundo sabe que estuvo demorada 9 horas 10 horas En Ezeiza, porque Porque en Italia no vieron O se hicieron los distraídos Uno de los chicos, Constantino o Valentino Uno de los chicos, el más chiquito No tenía la autorización, estaba vencido También el pasaporte Y cuando se vence el pasaporte También vence la autorización del padre De Maxi López Eso es distinto en Italia Porque en Italia tiene que estar en el pasaporte En Italia el pasaporte Si te dan el pasaporte, aún menor ya está la autorización Del papá y la mamá, acá no, acá vas con Permiso de viaje aparte Entonces por eso estaba vencido Ya llegó y quién habló Martín Arias Duval El director nacional de migraciones El consulado italiano no puede documentar al menor Constantino, era el del medio Es italiano, chicos Sí Porque no le consta la autorización del padre para que el menor salga del país No es un permiso aparte como sucede en Argentina Está en el pasaporte Al tener el pasaporte vencido Vence el permiso también Chicos Bueno, la verdad Afortunadamente Ya está en la casa Ya está en la casa Ya está en la casa No, no, no Anoche de la tarde salió Icardi con los dos pibitos así colgados de los brazos Y ella ahí se lanzó en llanto Lo que me da lástima ¿Qué? Los chicos Los chicos Pero igual decían que solo la podía salvar de que esté demorada Maxi Y la salvó Si salió la salvó Supongo que habrá llamado al abogado de él que es Becar Varela Becar Varela habrá ido y habrá regado los papeles para que... ¡Qué sartenazo, Rinaldi! ¡Sartenazo! Muy, muy bien Bueno, vamos a cocinar señores Vamos a cocinar ¡Me robaste! ¡Me robaste! Sí, señor Bueno, ya limpié todo, todo Chuchuchu, la mala onda Chuchu ¡Chuchu! 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 ¡Ah, esto es...